Una nueva aventura junto a mi grupo Prienental, así es que hoy vamos a montar, no sean mal pensados, vamos a montar pero caballos Porque hoy nos tocó visitar una de las caballerizas donde es el paraíso de todos estos animalitos hermosos Y para poder empezar este video aquí me presento, aquí está mi cara, aquí estoy yo como el protagonista principal No sé si ustedes se han dado cuenta que este señor siempre aparece en mis videos O bien lee porque él sufre de Alzheimer y siempre se olvida en donde se va a meter Ahora vamos a entrar a las caballerizas que nos van a mostrar absolutamente todo el proceso Desde el nacimiento hasta la adultez de todos los caballos que hay aquí Hoy Cristo bendito me quiero desmayar tres veces prima, yo no pensaba venir a encontrarte presa aquí en Europa Hola Ay que hermoso caballo Me gustan cuando son mansitas y se dejan tomar unas fotos o grabar videos Ahora nos toca visitar a los demás caballos que están por aquí de otros colores, otras razas también Y mira esta hermosura, un caballo blanco, justamente como mis sueños Ya ya Hola Hola, posa para la cámara Todos estos cuartitos que ustedes ven por aquí son caballos Y por cierto todo mi grupo está por acá, nosotros somos los terceros caballos Yo pensando que este era un caballo pero es un pony, primera vez Aquí primera vez observando un pony en mi vida entera Son hermosos Y miren que tenemos, por aquí es otro pony pero de color así tipo de una vaca, blanco y marrón Y acá tenemos otra raza de caballos, no sé qué serán estos pero vamos a ver los que están haciendo Hola, ¿cómo estás? Buenos días, saludante a la cámara, posa Uy eres guapísimo, no sabía eso No, pero no es guapo, es guapa, es hermosa porque es un caballo hembra Y este es otro pony, ¿qué es el nombre? Pardon No, no, pony Zubi 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 Salud Estamos visitando un lugar donde hay muchas variedades de razas de caballos Ponis No sé, yo no sé tanto eso pero me está encantando porque los caballitos son, ¿cómo dicen? Aprendidos ¿Cómo se les dice a esos? Entrenados Son muy cariñosos, si tú les tocas se sonríen o se posan ante la cámara y eso es muy bonito Primera vez en mi vida experimentando con ese tipo de animales normalmente en mi país mi cuñado trabajaba en una granja donde había vacas y toda esa vaina pero nunca tuve o tenía miedo de montarme aunque después nos va a hacer la prueba de montaje creo que no sé si lo voy a realizar si es que puedo pero ahí vamos este es el caballo que nos van a hacer la prueba de montaje no tengan miedo porque estos caballos son muy entrenados y se dejan tocar fácilmente o sea no es para tener miedo pero siempre hay que tomar un poco de precaución aquí nos están haciendo una muestra de masaje de limpieza con esos peines especiales vamos a darle una muestra de cariño a este caballo no se me da una sensación no se de que no se deja tocar este no me va eso yo tengo miedo que me muerda y me arranque un dedo para serles sincero yo no sé cuál es la diferencia entre caballo o burro no sé yo siento que es todo es lo mismo sino los diferentes tamaños estaturas o no sé qué conlleva eso este caballo que ven acá es hembra y obviamente no le puede ser guapo como yo porque es hembra mirándole bien este caballo es muy bonita con sus cerquillas de color marrón es un color normal clásico que todo el tiempo se ven los caballos pero lo que me gusta son este pelaje que está acá déjate tocarte no me muerda no me vayas a morder no me voy a saber de stof naar beneden oké oké dan mag je het zadel nemen ¿Dónde está? En esta parte nos están enseñando Cómo poner un bozal a un caballo Aunque al primer caballo ya le puse Que está aquí Ahora nos van a hacer Una demostración de montaje de caballos Todo es esta la tierra donde vamos a correr Todos El primer aburrido que se quiera hacer daño No sé si yo sea capaz de entrar De subirme ahí pero ¿Por qué no intentarlo? A ver vamos Creo que es fácil porque el caballo no va a correr Solo le van a agarrar de una cuerda Y creo que me voy a animar Les juro por mi vida entera Que nunca he montado un caballo Otras cosas sí Pero esto no Yo pensé de Ay esta cabina va a quedar trabada Ay que mal me queda este casco Dios mío Ahora llegó mi momento De montar el caballo Seguramente estoy nervioso Porque es mi primera vez Como siempre Como soy tan virgen angelical No como este Es mi primera vez Y me van a acompañar En toda esta satisfacción Y con Perú Y con hoy Perú ¿Para mí, no? Sí Sí ¿En el bordo? ¿En el bordo? Sí ¿En la bordo? Y con papá No recogeré 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 después de meterme el susto de mi vida por no montar nunca en mi vida un caballo estoy aquí nervioso es que la verdad me ha asustado tanto porque la chica me decía bájate yo no sabía cómo bajar y el caballo se estaba estresando esa parte no la he grabado porque obviamente pues no se podía grabar eso porque era un momento que tenía que estar listo si el caballo brinca o salta me patea lo que sea pero ya pues ya hemos caminado y el nervio me está pasando por aquí y ella es la montadora número 10 por estar atrás del caballo que nos patee y ella es la maestra principal de todo este viaje entonces ella es la última creo así que vamos a ver cómo va a montar ella su experiencia montando el caballo no sean mal pensados déjame decirle que la profesora está muy bonita con este video creo finalizamos todo el montaje y después nos pasamos ya a comer algo en el recreo recreo no finalizado todo creo como todo ya finalizado pues todos tenemos que tomar un breve descanso hasta para el pobre caballo hay descanso que está tan estresado después de que todo el mundo le haya tocado por el amor de Dios oh me siento tan nostálgico esta experiencia nunca me lo voy a olvidar ha sido muy bonito realmente chao caballo nos vemos hasta una próxima alguna vez te voy a visitar la montadera de caballo finalizó ahora nos toca comernos algo dos mandarinos salud nuestra visita ya terminó oficialmente y como siempre nosotros somos los últimos en regresar ya bueno y como nos han invitado algunas bebidas gratis que podemos encontrar aquí en este en esta caballeriza creo se dice bueno hasta que el video de hoy nos vemos cuídense les extrañaré mucho tío tío ¡Gracias!